Cuando lo tengas lo averiguaremos ¿Te acuerdas de cuando le hiciste esa pregunta a Podro, a Lois? Porro ¿Cuál? ¿Cuál? Esa de que tampoco le conocías a alguien que nunca había visto tomar cruiso wey Laboratorio, 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 laboratorio No, los que siguen los que siguen los que siguen wey, no mames Si toca el laboratorio les va a meter el pito los dos No, silencio, eh, tu Brooklyn esa vez, esa vez esta Les estoy diciendo que es esa puta madre Pero laboratorio no esta feo wey Ya le agarre cariño